Amables televidentes del canal 2 de Global Televisión Comunicaciones, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio matinal que realizamos todos los días de lunes a viernes de 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Temas de ciudad, cultura, deportes, parándula, medicina natural y por supuesto el mirador político aquí en el magazín CNC. Nos acompaña hoy iniciando nuestro espacio el ingeniero Santiago Zambrano Simons, candidato del Partido Verde a la Gobernación del Departamento del Cauca, a quien saludamos, doctor Santiago, buenos días, bienvenido, madrugando como siempre en estas labores políticas en los últimos meses y madrugando a visitar al norte del departamento, buenos días doctor. Sí señor, muy buenos días don Ezequiel, un saludo muy especial para toda la comunidad del norte del departamento del Cauca, mi abrazo afectuoso y sí, continuando con el trabajo, tratando de llegar con este mensaje renovador a todas las personas del departamento del Cauca, contento, satisfecho, tratando de despertar ese 58% de gente que no vota, gente que de una u otra manera perdió la esperanza en que el político pueda cambiar la situación de vida de la gente, ese 58% que no vota perdió la esperanza. Yo estoy haciendo un llamado muy especial a que votemos este 30 de octubre, no dejemos que esta clase política tradicional se nos lleve hasta la esperanza, lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la esperanza, votemos como un acto de rebeldía, como un acto esperanzador de que las cosas puedan cambiar y cuando ya hayan decidido votar, pues yo les ruego el favor que consideren la opción del partido verde una opción totalmente independiente, pero una opción que tiene unas apuestas transparentes y cristalinas con la población del departamento del Cauca. Doctor Santiago, ¿se atrevería uno a decir que según las últimas encuestas que han aparecido de empresas que muy pocos se conocen en el departamento del Cauca, encuestadoras, si ese 58% de los caucanos que ha dejado en los últimos años de votar, votase, usted sería el gobernador del departamento del Cauca, porque es que la aceptación que tiene Santiago Zambrano Simons en el departamento del Cauca supera el 72%. Lo que pasa es que Santiago Zambrano es una persona que ha estado siempre entregada hacia la comunidad, tiene trabajo social, no es una persona que está improvisando, simplemente soy nuevo en la política, eso es una dificultad, tengo unos principios que no son negociables, eso aquí en el departamento del Cauca también es una dificultad, pero tengo la imagen, la percepción de la gente que me conoce es favorable porque sabe que estoy comprometido con toda la gente del departamento del Cauca sin distingos de raza ni de geografía. Bueno, estuvimos presentes el viernes pasado, cambiando de tema, doctor Santiago, en la ciudad de Popayán, en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el foro Infancia, Adolescencia y Juventud. Lo vimos muy bien en ese foro, al final, ¿qué experiencia le deja este foro de Infancia, Adolescencia y Juventud realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia en asocio con la UNICEF? No, a mí me parece que estos espacios son muy positivos para la opinión pública, para que la gente pueda comparar las propuestas de cada uno de los candidatos y decirles que en el tema de infancia, adolescencia y su defensa, y ahí va implícita la defensa de la mujer, hoy en día en su papel protagónico, en lo que es la nueva familia, prácticamente de madres, cabeza de familia, nosotros tenemos un eje especial, nuestro programa consiste en cuatro puntos básicos, productividad económica, defensa de la caucanidad, ciencia, tecnología e innovación y defensa de la niñez y la adolescencia, es uno de nuestros cuatro pilares fundamentales. Entonces me sentí muy a gusto porque no estaba improvisando, sino simplemente ya es parte de un programa al cual le queremos apostar, porque ahí le estamos apostando a la caucanidad, le estamos apostando a ciudadanos que acepten la diferencia en el futuro, a nosotros como quiera nos enseñaron o nos metieron mucha división entre nosotros los caucanos y los políticos están tratando cada vez, usted lo ve ahora, cómo está depolarizado el asunto de la gobernación entre los dos candidatos tradicionales, entonces ese es un asunto que ya tenemos que superar, por eso nuestro mensaje es de optimismo, de prosperidad, que somos gente estupenda y nosotros creemos que nuestros niños los tenemos que educar bajo ese concepto y con todo lo simultáneo que debe tener un niño en atención, que es una educación pertinente, una educación de alta calidad, la seguridad alimentaria y todos los condicionamientos de salud en prevención. El recrudecimiento, doctor Santiago, de la violencia en el departamento del Cauca, especialmente en el norte con lo que recientemente está pasando, hoy escuchábamos al gobernador de uno de los cabildos en el sector de Suárez, desesperados porque hace más de 15 días se encuentran en medio del fuego cruzado los niños, las instituciones educativas, las personas, toda la gente de este sector y lo que viene pasando acá en el norte del departamento del Cauca y en todo el departamento del Cauca, doctor Santiago. Es un drama espantoso por el cual está pasando el departamento del Cauca y especialmente la zona norte, pero qué sucede, tenemos una clase política tradicional que nos dejó de representar, una clase política que no va y exige en Bogotá, por ejemplo, vea el esquema de seguridad, presidente, comandante de las fuerzas militares, fracasó, no tener en cuenta las fuerzas vivas del departamento, no tener en cuenta al gobernador del Cauca, no tener en cuenta que paz significa justicia, que aquí no sólo es la represión, sino que también se tienen que hacer acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas, pero sin politizar, es que aquí es muy complicado que la gente pueda acceder a un carnet de salud, acceder a cualquier facilidad o ayudas del gobierno nacional y todo es politizado y peor en esta época, eso cómo no va a ser un generador de violencia. Ahora bien, en el conflicto macro, yo he dicho, mire, el gobierno nacional siempre ha fallado en tratar de decir resolución del conflicto, eso es una cosa inmediatista porque no se buscan las causas, lo importante es transformar el conflicto, transformarlo para que de ahí llegar a las raíces, que salga algo nuevo, salga algo nuevo en lo que es inversión social, que salga algo nuevo en lo que es si se necesitan modificar las leyes o los reglamentos o el quehacer de la gente, pues también se debe hacer. Miren, en el año 90, cuando se… 89, cuando se firmó la paz y todo, los del M-19 no se rindieron, ellos dejaron las armas y lo que se hizo ahí fue una transformación del conflicto que generó en unos requerimientos que hizo el M-19, entre ellos fue la constitución, entre ellos fue el pluripartidismo, entonces hagamos que esta situación que está viviendo el departamento del Cauca, lo transformemos, lo transformemos en algo positivo, desde lo regional y desde lo nacional, insisto, la guerra se gana o se pierde aquí en el departamento del Cauca. Entonces necesitamos liderazgo, pero un liderazgo independiente, que la gente, que todos los caucanos vean un gobernador que no es de nadie, que no es ni de este político, ni de este otro, que no es de los afros, no es de los indígenas, no es de los mestizos, no es de Popayán, sino es un gobernador de todos los caucanos. Un eje, ecuánime, un bastión, eso lo necesita el departamento del Cauca. Y yo digo, alguno de estos dos candidatos tradicionales realmente ofrece eso, realmente ofrece este tipo de independencia. El Cauca necesita en ese momento una persona independiente y el Partido Verde lo es. La independencia del Partido Verde. ¿Usted está de acuerdo, doctor Santiago, cuando el ministro viene a la ciudad de Cali a decir que viene más fuerza pública para el departamento del Cauca para solucionar el problema de violencia? Pues lo que acabo de informar, hay un asunto de choque que sí es necesario, ni más faltaba, pero la resolución del conflicto no va a ser así. Transformémoslo, por Dios. Inversión social para el departamento del Cauca. Inversión social, empleo, que las ayudas, insisto, las ayudas del gobierno, sea nacional o departamental, no pueden seguir politizadas. Miren, cualquiera de los dos tradicionales que ganen, siempre gobiernan es con los suyos, con su élite, con las personas que los eligieron. Y ellos canalizan esas ayudas, es para su gente. Yo le he dicho a mis amigos del Partido Verde, yo estoy con el Partido Verde el 30 de octubre, el primero de enero, el primero de noviembre estoy con el Cauca y voy a gobernar con todos los caucanos porque yo creo que el 99.9% de la gente es estupenda, de todos los partidos y así tiene que ser, así tenemos que gobernar. No podemos gobernar solo con el grupo porque eso es una sola visión de desarrollo, tenemos que involucrar a todos. Lo que yo sí creo es que sí se debe cambiar la clase política, pero el problema no son los partidos ni la gente, la gente de aquí del departamento del Cauca es estupenda, en todos los sectores. Entonces yo quiero, ese es como el mensaje del Partido Verde, es un mensaje de optimismo, no esta cosa enrarecida en la cual nos están metiendo los tradicionales. Bueno, doctor Santiago, usted ha hablado en los diferentes medios de comunicación radiales y televisivos de la ciudad de Popayán y de varios sectores del departamento del Cauca de que le gustaría gobernar con algunas personas, que le gustaría trabajar con algunas personas. ¿Cuáles son esas personas, ingeniero? Bueno, miren, lo que sucedió fue que estaba en un foro con los candidatos y a mí sí me pareció, me parece muy extraño todo el gasto que están haciendo las campañas tradicionales. El sueldo de gobernador no alcanza para pagar esas inversiones. Vayas por todo lado, pendones, afiches, pautas radiales permanentes las 24 horas del día, multiplique, multiplique eso y verá que están pasados de los topes. Hace rato se pasaron los dos candidatos tradicionales. El asunto es en qué, cómo van a pagar esa plata, cómo la van a pagar. Uno podría pensar que ya están comprometidas las inversiones o comprometidas las secretarías. Bueno, pero para no acusar que no es, yo no vengo a eso ni me gusta utilizar eso, pero creo que para el departamento es importante o tranquilizador pues decir su candidato por lo menos con quien quisiera trabajar. Entonces efectivamente pues yo dije, con quien me gustaría trabajar sin querer decir que involucre a la persona. Mi propuesta es basada en la trayectoria de estas personas. Entonces en educación, por ejemplo, me gustaría trabajar con Carlos Trujillo, que es un doctor en matemáticas, lleva 33 años de docente. En salud, en personas como el doctor José Luis Diago, que es médico especialista en administración de servicios de salud y hoy presidente de la Cruz Roja. O con el doctor Óscar Ospina Quintero, que es indudablemente un brillante gerente del hospital Susana López. En infraestructura con personas como el ingeniero Hugo Cosme, que es mágister en geotecnia y pavimentos, docente también desde hace 35 años. O con el ingeniero Eber Jaramillo, que es de Toribío, especialista en termoenergía, residente de aquí de Santander de Quilichao, es inventor, innovador y tiene soluciones energéticas para el departamento. Me gustaría también en agricultura trabajar con personas como Germán Lozano, que es también de aquí de Santander de Quilichao, administrador de empresas, especialista en cooperativismo agropecuario, que es muy importante, él fue exgerente del Grupo Gran Colombiano para el Cauca. Con Gildardo Hoyos, también me gustaría en agricultura, él es pues una persona que fue exdirector del Hogar Juvenil Campesino, es del sur del municipio de Sucre, tecnólogo forestal, alcalde y uno de los fundadores del municipio. En planeación, en planeación me gustaría trabajar con Floro Tunubalá, exgobernador del departamento del Cauca, un hombre transparente, honesto y un excelente gestor. Él en el tema de cooperación ha sido estupendo, o con el doctor Manuel Sacaicedo, que él es ingeniero civil con estudios en física pura y empresario de software. En la oficina jurídica, pues con personas como el doctor Nelson Mazahuel, que es de la raza Coconuco, abogado especialista, licenciado en educación, o con el doctor Henry Ruiz Tose, que fue presidente del Polo Democrático Alternativo, y siempre ha sido defensor de los grupos vulnerables. En Hacienda, pues me encantaría trabajar con el doctor Harold Vanguero, que es de aquí de Santander, exalcalde, PHD en Economía, un hombre pro, profesor universitario, con la doctora Leonor Melo, que ha sido gerente del Banco Mundo Mujer, y lo ha hecho con reconocimiento internacional. En la Secretaría Privada, pues me gustaría con gente joven, con gente empujadora, creo que aquí en el municipio de Santander, pues está Tatiana Solarte, que es del Partido Verde, una persona joven, una persona con un liderazgo importante aquí en el norte del departamento, o con otra Tatiana, que es Tatiana Arango, que ella también es, ella es politóloga, también muy joven, y está haciendo trabajos de maestría en España. Ella es de Lala Fajardista, pues del Partido Verde. Gente así, gente estupenda, gente sin compromisos, y gente que quiere trabajar por el bien del departamento del Cauca. Tendríamos en el gobierno departamental mujeres, tendríamos hombres de diferentes sectores del departamento, profesionales, y la juventud sobre todo metida en una futura gobernación de Santiago San Mariano Simón. Y tenemos afro, tenemos indígenas, tenemos el Cauca ahí representado, nos faltan pues otras secretarías, pero aquí no se trata de gobierno, la licorera, la lotería, la imprenta, muchas cosas, pero no quisiera como parecer de oportunista, político, sino simplemente decirle a la gente, vea, yo quiero trabajar con gente como esta, me gustaría trabajar con personas como esta, porque es importante, la gente está muy, 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 muy descontenta, especialmente con la salud, con la educación, con los servicios públicos, con la infraestructura. Entonces decirles, mire, nosotros estamos pensando en este tipo de personas. Le cuento que de varios no sé de qué partido son, sé que varios no están en la campaña de, pues tienen otras ideologías, no importa, es gente estupenda, gente maravillosa, como somos la gente del departamento. No crean que fue difícil encontrar estas personas, como ellos hay muchísimos, aquí en el departamento del Cauca. Nosotros no creemos que seamos los mejores, no creemos que seamos dueños de la verdad revelada, creemos sí que el departamento del Cauca tiene la mejor gente de todo Colombia. Y en la medida que nosotros nos reconciliemos, en la medida que nosotros tengamos esos grandes propósitos comunes, yo estoy seguro que la prosperidad del departamento será nuestra. Pero necesitamos en este momento coyuntural del departamento, independencia. Y esa independencia la garantiza el Partido Verde. Bueno, doctor Santiago, le agradecemos hoy la compañía, este rato ameno, que hemos estado con usted charlando de esta propuesta importante, que quiere llegarle a ese 58% del caucano que hace muchos años dejó de votar, ese voto de opinión, ese voto de la gente que cree que no votando hacen más, hay que votar, nosotros aquí hemos invitado a la gente a votar, hay que salir a las urnas, porque es que es la única forma de decirle al departamento del Cauca, de decirle a los candidatos de que estamos presentes para mejorar en nuestro departamento. Ingeniero, muchas gracias. ¿Algo se le queda? No, nuevamente un saludo muy especial para toda la población del departamento del Cauca, especialmente para el norte. Si ustedes ven las personas que acabo de nombrar, cuatro personas son del norte, mi compromiso es con todo el departamento del Cauca, no tener en cuenta al norte, no tener en cuenta a Santander de Iquilichao, sería un absurdo, pero no una migaja, sino algo decisorio, porque es que la gente del norte es importantísima aquí en el departamento del Cauca y hay gente muy capaz de decirles, votemos este 30 de octubre, votemos como un acto de esperanza, como un acto de rebeldía contra esta clase política que se nos llevó hasta la esperanza. Les ruego el favor, cuando decidan votar, considerar la opción del Partido Verde una opción independiente. Si nosotros nos reconciliamos, lo vamos a lograr y la prosperidad será nuestra, porque juntos podemos. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias al ingeniero Santiago Zambrano Simons, vamos a ir a la pausa, vamos a los televidentes, ya continuamos con más aquí en el Magazine CNC.